Al menos 51 personas resultaron heridas hoy, luego de que un tren de pasajeros con destino a Los Ángeles chocara contra un camión de remolque detenido en las vías de la ciudad estadounidense de Oxnard. La colisión causó el descarrilamiento de tres vagones que volcaron y quedaron acostados fuera de la vía. Otros dos vagones descarrilaron pero no se volcaron. 28 personas fueron llevadas a seis hospitales, algunas con golpes graves en la cabeza, cuello y espalda, mientras que otras 23 personas fueron socorridas en el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!